Creo que es un proceso de autodescubrimiento y yo lo he ido haciendo poco a poco. Y yo ahora estoy en un momento muy feliz y muy bueno, a pesar de las adversidades. Sí, me escribieron un mail porque supongo que verían mi perfil en Instagram o algo y enseguida conocí a Pilar y a la gente que hay detrás del documental y no me lo pensé mucho. Creo que la serie abre un discurso que era muy necesario en España y creo que va a ser una verdadera revolución y la gente va a empatizar mucho con los personajes porque al final todos somos seres humanos y todos somos personas y la manera en la que está contada y relatada es muy bonita, así que creo que le va a gustar a todo el mundo. Y el documental igual, es como un... es aire fresco el documental, así que creo que también. Yo conocí a Valeria y a Lola, que de trabajar con ellas en Veneno, y a Carmen y a Miriam no las conocía y ha sido un placer la verdad porque son maravillosas y encantadoras. Bueno, espero que pueda servir a alguien que lo vea y se sienta arropada, se sienta que no está sola y que pueda ver que tiene hermanas que han pasado por lo mismo y que la vida cambia y evoluciona y que todo va a ir a mejor. Es un proceso mental y cada persona lo hace a su manera y tiene... Yo creo que lo importante que digo siempre es que somos seres individuales y cada persona tiene una manera de afrontar las cosas en la vida y no hay un tiempo en concreto, ni una manera de hacerlo, ni todas, ni todos tenemos por qué hacer lo mismo. Nos han cambiado la vida a nosotras y obviamente nos la han hecho más fácil y nuestra responsabilidad es seguir luchando y seguir abriendo ese camino para las futuras generaciones que vengan, como han hecho ellas. ¡Suscríbete al canal!